Desiderio Hernández Ochidiotzin es el artista detrás de los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Comenzó a pintarlos en 1957 y los terminó en 1973. Esta obra cubre una superficie de aproximadamente 450 metros cuadrados y es su obra más importante. Los murales retratan la historia y la cultura de Tlaxcala, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Hernández Ochidiotzin utilizó la técnica del fresco, que consiste en pintar sobre un muro de cal húmeda con pigmentos de colores naturales. Sus murales están inspirados en artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, pero también incorporan elementos de la cultura indígena de Tlaxcala, como los códices prehispánicos y los murales de Cacáxtla. Continuación Los Morales son una de las principales atracciones turísticas de Tlaxcala y muestran la rica historia y cultura de la región. ¡Disfruta de Tlaxcala!